Pasamos a ver ahora el pronóstico extendido. Hablamos del día sábado. Un sábado que arrancará con buenas condiciones de tiempo, con una mínima que estará alrededor de los 20 a 21 grados, con nubosidad en aumento a partir de la tarde y tiempo inestable hacia la noche, con bajas probabilidades de precipitaciones. Áreas de lluvia se van a mantener sobre la provincia de Buenos Aires, es lo que está generando esta inestabilidad. Esta inestabilidad también se dará por una rotación del viento hacia el sector sur. Es el ingreso de aire frío que llegará hasta la provincia de Buenos Aires. Solamente no ingresará aquí sobre nuestra región, lo cual va a generar ese un día domingo con tiempo inestable durante la madrugada y el leve descenso de temperatura. Una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 31. Pero lamentablemente, a partir del día lunes, hablamos nuevamente de ascenso de temperatura. Entramos nuevamente dentro de ambiente muy caluroso en horas de la tarde, un cielo que se mantendrá con poca nubosidad para el comienzo de la semana que viene. Una mínima de 20 grados y una máxima de 34. Como se ve, no hay un leve respiro, podríamos decir, durante el día domingo. Baja un poquito la temperatura, pero rápidamente se recupera hasta el día lunes. Y estas temperaturas elevadas, como vemos durante el día lunes, que llegarían a los 34 grados, se van a mantener por lo menos hasta el día jueves. A partir del día viernes, donde recién podemos esperar un cambio significativo en las temperaturas. Hablamos, obviamente, de un descenso de temperatura hacia el día viernes de la semana que viene.